Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a Sara González Cambeiro y también a María Pía Timón que hayáis querido contar con la presencia del Observatorio de Igualdad en el Ámbito de la Cultura en vuestra webinar sobre participación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial. Porque, como bien sabéis, no en vano, la primera de las publicaciones que el Observatorio de Igualdad hizo en el contexto de su plan de trabajo tenía precisamente que ver con este tema. Fue un estudio sobre las mujeres en el patrimonio inmaterial del que fueron autoras Conchica Gide Torres, María Ángeles Querol y la propia Sara bajo la coordinación técnica de Pía Timón. Y bueno, agradecer también a la directora general de Bellas Artes, a Lola Jiménez Blanco y a Ana Cabrera, a su directora del IPC, el compromiso que ambas han manifestado desde siempre con los trabajos del Observatorio de Igualdad, como ya veremos luego al final cuando le demos un repaso al plan de trabajo. A día de hoy, justo el día después del Día de la Mujer de este año, pues vengo a acompañaros para sacaros de vuestro mundo el patrimonio inmaterial y aportar algunas cosas, algunas caras más a esta visión poliédrica de la realidad que seguramente compartimos. Una que tiene que ver con la de ser mujer en un mundo todavía desigual. Eso sí, vamos a tratar de enfocar el tema desde la perspectiva de la cultura en general, como fundamento de la creación de imaginario social. Por eso, lo que se hace en cultura no se circunscribe únicamente al ámbito de la cultura, como puede ocurrir en otros campos, sino que genera imaginario y, por lo tanto, actitud. Eso que María Zambrano resumía con la expresión, una actitud cambia el mundo. Y como dice una de las personas que forman parte del Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura, en nombre, en su caso, de la Asociación de Mujeres de Literatura y Pensamiento Clásicas y Modernas, Marifé Santiago Bolaños. Este observatorio, ella suele decir que es precisamente una experiencia pionera que puede convertirse en ejemplo y hablar desde el ejemplo también permite extrapolar lo esencial a cualquier otro ámbito. Porque montar el observatorio, lo dice Marifé muchas veces y yo suelo decirlo en todas las intervenciones en las que lo presento, en realidad fue hacer de la necesidad virtud, por lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta, espero que no, muy larga intervención. La verdad es que el observatorio nace en el imaginario de las principales asociaciones de mujeres de la cultura, precisamente con nuestra propia Ley de Igualdad, que como sabéis en su artículo 26 se refiere a la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Dice que las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán precisamente por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo que tiene que ver, en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y también a la difusión de la misma. Y para llevar a cabo ese mandato, el propio artículo 26 se dirige a los diferentes organismos, agencias y resto de estructuras de las administraciones públicas que configuran el sistema de gestión cultural para que pongan en marcha cuestiones como iniciativas para favorecer la promoción de las mujeres en la cultura y combatir su discriminación bajo cualquiera de las formas en que esta pueda presentarse, poner en marcha incentivos económicos para favorecer la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, velar porque haya una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública, velar también porque haya una representación equilibrada en los órganos consultivos, científicos y de decisión que existen en el organigrama artístico y cultural y por supuesto poner en marcha medidas de acción positiva en la creación y producción artística e intelectual. Y además continúa con un párrafo que es un cajón desastre diciendo y en general y al amparo del artículo 11 de la ley todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual, artística y cultural de las mujeres. Pero bueno, volviendo al principio de mi intervención, podemos decir que la cultura moldea la conducta humana, genera como decíamos imaginario y por tanto actitud, tiene verdaderamente una gran capacidad transformadora, de hecho puede cambiar el mundo. En negativo también, de hecho la cultura del machismo que es excluyente genera injusticia y dolor y sin embargo en positivo la cultura de la igualdad es integradora y es inclusiva. Pero para cambiar la realidad la cultura ha de ser crítica y para poder ser crítica tiene que tener también conocimiento. Ha de conocerse previamente esa realidad y como también hemos tenido la oportunidad todos de reflexionar muchas veces en este ámbito que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres estamos bastante acostumbrados en muchos campos precisamente a hablar de oídas, por eso entre otras razones el observatorio, el nuestro, el de cultura es tan importante porque trata sobre todo en principio de conocer la realidad para poder transformarla pero sobre la base de datos reales. Ya decía, vengo insistiendo en que para poder cambiar la realidad es necesario con carácter previo conocerla. Yo no os voy, además no tenemos mucho tiempo, no os voy a agobiar hoy con muchos datos pero sí he querido seleccionar en un pequeño collage algunos que me parecen muy significativos. Si vemos los datos relativos a la formación en enseñanzas artísticas pues podemos comprobar que básicamente más de la mitad de la matrícula de niñas y de jóvenes en enseñanzas artísticas pues corresponde con mujeres, es femenina. De hecho en el curso académico 18-19 que es el último en el que tenemos datos, como podéis ver ahí, más de la mitad de la matrícula de enseñanzas artísticas del régimen especial eran mujeres, un 59% y prácticamente en todas las especialidades de este curso académico que tenían que ver con enseñanzas artísticas o con profesiones culturales pues bueno, estaba inclinada de manera sensible hacia las mujeres. Con picos impresionantes como se da en enseñanzas de danza en el que el 90,4% de la matrícula fue de mujeres o de artes plásticas y diseño, un 63,9% o estudios en la modalidad de artes del bachillerato, un 70,2%, estudios en enseñanzas universitarias, un 61%, vinculadas con profesiones culturales, un 61%, solo había matrícula por debajo del 50% en mujeres en el caso de los estudios de máster en enseñanzas artísticas y en los estudios de formación profesional del ámbito de la cultura. Bueno, si vemos estos datos pensamos inmediatamente si la mayor parte, la formación en enseñanzas artísticas y en profesiones vinculadas a la cultura es femenina, el empleo en cultura debería ser también femenino. Pues la primera sorpresa con que nos encontramos es que no es así. De hecho, el volumen de empleo cultural en el año 2020, que ya hemos observado, porque ya empezamos a tener datos, un fuerte impacto de lo que ha sido la pandemia en el empleo cultural, pero si teníamos 668.100 personas, pese a ese impacto, ocupadas en la cultura, el 41,4% eran mujeres. Como veis, pues ni siquiera llegábamos al 50%. Lo que sí que os quiero comentar en relación con este dato de empleo cultural es que, pese a todo, y es muy sorprendente y todavía no lo tenemos muy estudiado, ya estamos en ello y probablemente no será por razones positivas, pero lo que sí que hemos empezado a observar es que el impacto de la COVID ha sido curiosamente menor en las mujeres del ámbito de la cultura de lo que ha podido producirse en otros ámbitos. Muy probablemente esto tendrá que ver con las características del empleo femenino en la cultura, pero aún no lo tenemos estudiado. Sí quería apuntaros ese dato. En cualquier caso, quedaros con que el empleo de las mujeres en la cultura está por debajo del 50%, pese a los datos de formación que os daba antes. Y ya si nos vamos a los datos de prácticas culturales, según la encuesta, de hábitos y prácticas culturales en España, la última de los años 18-19, pues lo que hemos visto, lo que se ve, lo que se puede apreciar y podéis ver, es que con carácter general las mujeres van más al teatro, van más al circo, mucho más a la danza, a la zarzuela, a la ópera, a conciertos de música clásica, también visitan mucho más los museos y las exposiciones, por supuesto tienen tazas de lectura en términos anuales superiores a las de los hombres, ahí tenéis el dato, el 69,4% de las mujeres leen frente al 62% de los hombres. En general, los hábitos de las mujeres en materia cultural superan los hábitos de los hombres. Pero, sin embargo, cuando nos vamos a la programación de actividades y a la representación de las mujeres en lo que se llama el poder de la cultura, ya las cifras no tienen nada que ver con aquellas de la formación y ni siquiera con aquellas del empleo, que siendo malas eran mejores de lo que son estas que os muestro en esta diapositiva. Os pongo algunos ejemplos para que tengáis una visión así un poquito también poliédrica. Arco es un ejemplo de la escasa presencia de artistas españolas, en concreto en el año 2020 apenas superó el 6,4%, lo cual no deja de ser chocante en un contexto como este al que nos estábamos refiriendo. Y en total, el 29,7% del total de artistas mujeres, una presencia, además, que es lo que os quería decir, muy similar a la del año 2010. Eso significa que prácticamente no se ha producido evolución. Es más, en algún caso se puede hablar de involución clara. Por ejemplo, el dato más representativo del año 2020 en Arco puede ver cómo las galerías representadas por hombres aumentaron de un 45,4% en el 2019 a un 48% en el 2020, cayendo en más de seis puntos la representación de galerías dirigidas por mujeres. Bueno, pues no son buenas noticias. Si continuamos con datos vinculados a la cinematografía, de acuerdo con el informe que suele elaborar CIMA, que es la Asociación de Mujeres Más Representativas del Cine y que forma también parte del observatorio, el último que hemos manejado desde 2019 ya está listo en el de 2020, pero como lo suelen presentar con motivo de los Goya, no me ha dado tiempo de integrarlo, pues según ese informe vemos que el 30% de los cargos de responsabilidad, solo el 30%, están ejercidos por mujeres, teniendo en cuenta que a la hora de calcular ese porcentaje, el 30%, se tienen en cuenta como 12 posiciones de poder, entre comillas, que van desde la dirección de la película o la dirección de fotografía hasta el vestuario, la peluquería o el maquillaje, y teniendo en cuenta que en estos últimos las mujeres están presentes hasta en un 90%, por tanto ese 30% la verdad es que es muy pequeño. Y si luego este dato además lo ponemos en relación con los costes de las películas, pues ya se nos va el alma al suelo, porque las películas dirigidas por mujeres tienen un coste de aproximadamente, los largometrajes al menos, de aproximadamente medio millón de euros menos que el coste de las dirigidas por hombres. Bueno, algún dato más tenéis ahí, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, en el caso de la televisión, por ejemplo, pues ahí tenéis el dato, prácticamente solo la televisión española, o sea, la televisión pública, hace una apuesta y es muy tímida por comprar, por adquirir títulos dirigidos por mujeres, y en el caso de los datos que tienen que ver con la Academia de la Lengua, pues bueno, en este momento de 46 académicos de número, solo 7 son mujeres. Yo siempre resalto en relación con la Academia, porque sabéis que ha habido una polémica relativamente reciente con el uso inclusivo del lenguaje, sobre el que no me voy a manifestar, pero que todos conocéis, simplemente anotar que hace muy pocos años, en concreto el año 2014, fue cuando por fin se desligó el concepto débil, el adjetivo débil de la condición femenina. Las mujeres hasta ese año, 2014, éramos el sexo débil. Por supuesto, en la Academia nunca ha habido una mujer dirigiéndola, y bueno, dadas estas cifras, que además son históricas, pues tampoco hoy por hoy, en materia de lenguaje inclusivo, podemos decir que se hayan producido demasiados avances. Siguiendo con las mujeres y la literatura, solo 5 mujeres han accedido al Premio Cervantes en toda su historia. Y por último, un dato que tiene que ver con la música, y es que dentro de la programación oficial de todas las instituciones, el último estudio que se ha hecho desde la Asociación de Mujeres en la Música, se ha podido constatar que solo el 1% de las obras programadas fueron creadas por mujeres. Y ahí añado además que solo el 5% de las directoras de orquesta han sido mujeres. Bien, en conclusión, las mujeres son más cultas, además escriben más, pintan más, van más a los museos, como decíamos, visitan más exposiciones, pero su cuota de poder, dinero y empleo es menor en el sector de la cultura, pese a estar suficientemente preparadas, si nos atenemos a los datos oficiales sobre la formación en profesiones vinculadas con la cultura. Si continuamos con estos datos, en el área de museos y colecciones museográficas, por ejemplo, si bien el 54,8% de los casi 15.000 empleados de las casi 1.500 instituciones de este tipo repartidas por España son mujeres, la cuota femenina en los cargos directivos de dichos centros se limita al 39,25%. Y además, siempre pongo este ejemplo, aunque evidentemente también hay muchas mujeres directoras de museo, pero si nos ceñimos a los que tienen, digamos, más trascendencia mediática, como pueden ser el Prado, el Reina Sofía, el Menac, el MACBA o el Guggenheim, pues como sabéis, los directores son hombres. Eso sí, nosotras somos mayoritarias entre el personal técnico, 62%, en el área administrativa, 63,1%, e incluso en el área de vigilancia, en que ya superamos también el 50%. Yo no quiero aburriros con más datos, pero sí me parecía obligado a hacer un recorrido básico por algunos de ellos, pues para ponerlo en relación con la reacción que no hace demasiado tiempo, como decíamos antes, se tuvo con respecto a esos datos. Bueno, pues la reacción que generó el observatorio se produjo en el Congreso de los Diputados. En abril de 2017, la Comisión de Cultura acordó aprobar una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a crear este observatorio de igualdad. El momento no pintaba como para crear órganos nuevos y se creó lo que fue el antecedente del actual observatorio, una comisión de igualdad de género en el ámbito de la cultura. Se creó el 8 de marzo de 2018, presidida entonces por el entonces Secretario de Estado de Cultura y con representantes de las principales asociaciones del sector de la cultura. En junio de 2018 se creaba el nuevo Ministerio de Cultura y Deporte, se procedía a la reorganización de los centros directivos en los departamentos ministeriales, se procedía a la organización que conocemos actualmente para el Ministerio y el 15 de febrero de 2019 fue cuando se creaba ya, digamos oficialmente en el Ministerio de Cultura y Deporte, el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, con funciones básicamente de puesta en común y análisis de la información. Aquello de tratemos de dejar de hablar de oídas cuando hablemos de desigualdad de la cultura, además esto nos ha de servir para poner en marcha medidas que nos permitan impulsar la creación y la producción artística, así como la representación femenina en las diferentes manifestaciones culturales, velar de verdad, que yo creo que esto está bastante conseguido porque haya una participación equilibrada de hombres y mujeres en los jurados, premios y comisiones de valoración de las ayudas y no tan conseguido en los órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural, aunque se van dando pasos yo creo que de manera bastante firme. Por supuesto, otra de las funciones era promover el papel de la mujer en las actividades culturales promovidas por la administración, es decir, aquello de formar parte de la programación y elaborar inventarios o censos de personas expertas en género y cultura. La presidencia del órgano lo ostenta la subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte y hay representantes de la Administración General, somos representantes del Ministerio, del gabinete de la subsecretaria y representantes de asociaciones u otras organizaciones representativas de la cultura. Se establecieron como criterios para que formaran parte de este observatorio que fueran asociaciones legalmente constituidas, sabéis que en el mundo asociativo, más especialmente en el mundo de las asociaciones de mujeres, hay muchas redes, plataformas, pero realmente está muy poco institucionalizado y es muy fragmentario, entonces el primer requisito es que fueran asociaciones de mujeres del sector cultural que tuvieran un mínimo de 150 socias, una existencia mínima de tres años y que tuvieran aprobado también un programa de actividades. Y nos salieron originalmente cuatro, MAF, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, CIMA, la Asociación de Mujeres de la Cinematografía y los Medios Audiovisuales, Clásicas y Modernas, por la Literatura y el Pensamiento, y Mujeres en la Música, por la Música Sinfónica. Posteriormente, al cumplir los requisitos más tarde, se nos incorporaría la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música. El observatorio tiene aprobado un plan de trabajo, un plan de trabajo que ya está en marcha para el año 20, que ya pasó, y el año 21. Entonces, es un plan de trabajo que hemos hecho de forma conjunta entre las asociaciones, nosotros, y con la colaboración del Instituto de la Mujer que se acaba de incorporar a este observatorio muy recientemente. De hecho, en la última reunión del observatorio fue cuando el Instituto de la Mujer decidió participar. Yo creo que hoy están firmando la subsecretaria y la directora del Instituto precisamente el protocolo marco de colaboración en el que se van a encarninar una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo este año entre las dos instituciones. Para empezar, un programa de estudios relacionados con cultura e igualdad y para continuar un congreso científico sobre cultura e igualdad que se va a celebrar a finales del mes de noviembre y al que estáis todos invitados si tenéis interés en participar en este congreso que pensamos que va a marcar un antes y un después no solo en la información sobre la cultura y la igualdad sino también sobre las actuaciones que es necesario poner en marcha para superar las desigualdades detectadas. A propuesta de las asociaciones, incluimos en el plan de trabajo informes de evaluación con perspectiva de género sobre el impacto de la COVID en nuestros sectores. El seguimiento de las medidas propuestas en un primer informe sobre aplicación de la ley de igualdad en el ámbito de la cultura del que ahora hablaremos. El análisis desde la perspectiva de género de los desarrollos normativos del Estatuto del Artista. Y luego, a propuesta del Ministerio de Cultura y de las asociaciones, es decir, a propuesta conjunta, la mejora de la información estadística con la que contamos que ya se viene abordando desde la subsecretaría del Ministerio a través de la División de Estudios y Estadísticas y en función de la cual vamos actualizando unos boletines bimensuales con datos desagregados por sexos vinculados a la cultura tanto con carácter general como por sectores específicos. Hay uno de Bellas Artes, otro de Artes Escénicas y Musicales, otro de Cine, otro de Libro. Además, hay incluidos en el plan de trabajo informes sectoriales del Ministerio. Bellas Artes ha sido particularmente activa, cosa que, como decía al principio, le agradecemos mucho desde el observatorio a la directora general porque fue ella quien propuso directamente, por ejemplo, el informe sobre participación de los prescriptores en las exposiciones, que son los comisarios, las comisarias y las mujeres o hombres críticos de arte, que son los que fijan, digamos, el criterio para la programación al final en las instituciones culturales. Ese informe se va a hacer este año dentro del plan de trabajo y también, a propuesta de la directora, se incluyó el análisis para la implantación de herramientas de autodiagnóstico en igualdad de género en museos y centros de arte que se va a poner en marcha con un proyecto piloto de aplicación de una herramienta que la Asociación Mujeres de las Artes Visuales ha diseñado precisamente para valorar el grado de igualdad que se logra, de que se dispone en los diferentes museos estatales. Se va a hacer también un informe de género en las colecciones y fondos de los museos estatales, un estudio sobre mujeres investigadoras en los archivos estatales y sus temas de investigación. Todo esto, digo, se va a hacer, pero la mayor parte de ellos ya están en marcha, ya se han iniciado. Se van a hacer otros estudios, uno sobre casas museo y perspectiva de género, otro sobre restauradoras en el oficio desde el siglo XVIII a la actualidad, otro sobre el papel de la mujer en la arqueología subacuática en España y también uno sobre el rol de la mujer en la gestión del patrimonio material y patrimonio cultural inmaterial a propuesta del instituto. El libro de bibliotecas le van a continuar corpus de buenas prácticas en acciones con perspectiva de género, se va a mantener el micrositio de la biblioteca virtual y patrimonio bibliográfico femenino. En propiedad intelectual se va a hacer un estudio muy interesante sobre perspectiva de género de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y en cine van a continuar con sus manuales de prácticas de igualdad y se quiere abordar un gran estudio sobre igualdad de género en la cinematografía de las artes audiovisuales que complete los estudios a los que me refería antes y que suele abordar, bueno, suele no, que aborda CIMA, la asociación mayoritaria de mujeres en el audiovisual y en la cinematografía y que suele hacer pública con motivo de la entrega de los Goya cada año. Hasta ahora ya se han hecho algunas cosas, aunque el observatorio lleva poco tiempo de funcionamiento. Como os decía, la primera publicación que se hizo fue precisamente un estudio sobre el papel de las mujeres en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial que propuso para ser incluido en el plan de trabajo correspondiente la Dirección General de Bellas Artes y que tenéis publicado en el espacio de igualdad del Ministerio de Cultura y que llegó a la conclusión de que en el ámbito de las tradiciones populares de carácter festivo religioso, el machismo ha sido la tónica general por lo que respecta a la visibilidad y la participación protagonista, pero que incluso dentro de las tradiciones más evidentes las mujeres han intentado entrar y como se veía, han conseguido de hecho en muchos casos a partir sobre todo del último tercio del siglo XX. Este estudio concluía también con una relación de buenas prácticas, de consejos y de reflexiones que es un poco la tónica que se sigue en todos los estudios que nos planteamos en el observatorio, que no solamente sean una constatación de la desigualdad con datos objetivos, sino que sirvan para abordar planes de actuación, de mejora, de superación de las desigualdades. Bueno, otra de las realizaciones, ya me refería a ellas anteriormente, es la mejora de la información estadística. Tenéis además actualizados los boletines de indicadores estadísticos culturales vinculados a los diferentes sectores a fecha 11 de febrero del 2021 y los podéis consultar también en el Espacio de Igualdad. Hemos elaborado, siguiendo con las funciones del observatorio, el mapa de profesionales con experiencia en temas de cultura y género. Es un mapa que está abierto, por tanto, si alguno o alguna de vosotras se considera experto en temas de cultura y género, sería estupendo que pudiera apuntarse al mapa de expertas, porque, aunque parezca mentira, no teníamos una base de datos suficientemente nutrida como para poder contar con personal experto a la hora de abordar estudios sobre cultura y género. Y es importante, si os sentís expertos, que os apuntéis, porque seguramente podremos contar con vosotras en el futuro. Quizá, de todas formas, la principal realización del observatorio hasta ahora ha sido la realización y publicación del primer informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio. Este ha sido un proyecto dirigido por la investigadora Fátima Anjo y en el que todo el ministerio se ha involucrado aportando datos desde los diferentes ámbitos de estudio, música, artes visuales, artes escénicas, literatura y pensamiento y cinematografía y artes audiovisuales. Partiendo de las amenazas discursivas identificadas por la investigadora principal, que eran la sustitución de las mujeres por la idea de género, como si fueran sinónimos, la idea de las mujeres como colectivo y la idea de que las acciones positivas pueden representar actos de discriminación. Partiendo de todas estas premisas, el informe concluye con determinadas recomendaciones y propuestas de mejora. La principal conclusión es que se confirma de algún modo lo que ya intuíamos. Y es que la sociedad española pierde gran parte del enorme capital invertido en formar y desarrollar el talento y la capacidad de producción de las mujeres, tanto en términos culturales como en términos de producción de riqueza, en un campo como la creación, que en un futuro previsiblemente más robotizado adquirirá cada vez mayor valor. También se apunta en el informe que con carácter general ya puede considerarse impregnada la idea de igualdad en las diferentes áreas del Ministerio de Cultura, aunque es necesario en muchos casos pasar de la idea a la acción y concretar la idea con políticas y planes de actuación. Pero quizá lo más significativo del informe, también en relación con lo que hablábamos antes, lo sabíamos de alguna manera, es la necesidad de corregir las dificultades de acceso al poder que se ponen de manifiesto en el informe. El Ministerio, ¿qué va a hacer ante todas estas recomendaciones? En un contexto sobre todo como este del poder, pues, bueno, ha abordado y esperemos que esté listo muy pronto, un plan de acción en igualdad de género que esperamos que esté listo en breve y que recoja algunas de las propuestas con las que termine el informe. Una de las cuales tiene que ver, por ejemplo, con la brecha digital en las mujeres. Aún estamos a tiempo de evitar que esa brecha sea aún mayor. Los datos que tenemos, por ejemplo, de hábitos culturales en relación con la utilización de videojuegos, bueno, pues, ahí es uno de los pocos hábitos culturales que recae mayoritariamente del lado de los hombres. Bueno, estamos a tiempo de corregir algunas cuestiones que se ponen de manifiesto en el informe y en ello estamos. Otra de las decisiones, ya voy terminando, que me gustaría destacar en relación con el observatorio es precisamente la recomendación que se hizo en pleno confinamiento en relación con la COVID y que fue que en la aplicación y el desarrollo de las medidas extraordinarias, normas, ayudas, subvenciones y planes que se pusieran en marcha o se convocaran, debían tenerse en cuenta criterios de igualdad de género en la medida de lo posible, así como el impacto en los hombres y en las mujeres. Esa también es una de las razones por las que en el plan de trabajo tenemos incorporado este estudio de impacto del COVID en materia, en el ámbito de la cultura. Y además, la recomendación del observatorio, que también está colgada en el espacio de igualdad, finalizaba pidiendo que se pusiera esta recomendación a disposición de todas las administraciones públicas competentes en materia de la cultura, algo que hicimos a través de la conferencia sectorial. El hecho es, como ya sabemos, existen techos de cristal, que incluso aunque accedamos de una manera generalizada a una profesión o unas profesiones como son las vinculadas a la cultura, nos cuesta acceder a posiciones directivas, me gusta concluir con esta diapositiva que se refiere a la distribución porcentual del personaje adscrito en museos y colecciones museográficas según sexo al que me refería antes, pero que es enormemente expresiva. Si el total del personal es el 54,8% mujeres, el 45,2% hombres, en la dirección solo el 39,2% son mujeres, mientras que el 60,8% son hombres. El día que se equilibren ambas tablas, el acceso y la dirección, estaremos más cerca de la igualdad. La verdad es que en el año 2017, que es el año del que yo empezaba a hablar cuando comenzaba la intervención, se produjo el movimiento Me Too, que representa un antes y un después a la hora de visibilizar situaciones de desigualdad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con mujeres víctimas de acoso, y la verdad es que ha supuesto de alguna manera un cambio de discurso que tiene que ver con que algo tan injusto como el acoso machista se vea socialmente intolerable. La pregunta que nos hacemos siempre es si el movimiento Me Too marcará de verdad un antes y un después en el camino hacia la igualdad, yo creo que sí, pero lo que seguramente no es casual es que haya nacido en el mundo de la cultura, particularmente en el del cine. Y ya para terminar la última diapositiva, la historia ha sido, como sabemos, escrita generalmente por hombres, casi siempre desde la perspectiva del poder que ejercieron, no ha sido por tanto nunca generosa con las mujeres, que están excluidas de las fuentes y de los registros del pasado de manera sistemática, pero, y muchas de vosotras sois historiadoras, la historia es el pasado. Escribamos entre todos y todas, que es la forma, un futuro de igualdad en igualdad. Y yo con esto dejaría de compartir mi pantalla y daría por concluida mi intervención. Perdonadme si me he pasado un poco de tiempo, pero es que me vengo arriba cuando hablo del observatorio. Sí. Gracias. 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 Gracias.